El Consejo Preventivo de Violencia Escolar está atendiendo 18 casos de bullying que se han registrado en diferentes escuelas de Morelia, informó el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, durante la presentación de la campaña mediática contra el acoso escolar. Y actualmente atiende 18 casos que están siendo referidos a diversas instituciones. El secretario de Educación dio a conocer las cifras del estudio realizado para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante una encuesta a 4.800 estudiantes. Cinco de cada diez niños manifiestan haber tenido o sufrido de bullying. De estos 497 manifiestan haber informado a sus padres este hecho. Es decir, solo el 44.5% de los niños lo han socializado con sus padres. Cinco de cada diez admiten haber sido testigo de acoso escolar, es decir, el 50%, sin precisar el contenido, sin precisar el hecho. Tres de cada diez manifiestan haber hecho bullying, es decir, de haberlo provocado, es decir, un 25%. La campaña mediática contra el bullying, anunciada por el gobernador Fausto Vallejo y la coordinadora de comunicación social, Guadalupe Santa Cruz, tiene como eslogan, no seas bulero. Y el material será distribuido en escuelas del Estado. Esta sensibilización de que aprendamos a respetarnos el espacio, la identidad física y psicológica, no solo los golpes huelen, también huelen mucho las palabras, que respetemos la diversidad, las diferencias externas, no importa, lo único que vale es que por dentro todos tenemos la misma dignidad. El gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, destacó que el Estado fue el primero en contar con una ley para combatir la violencia escolar. Fuimos el primer Estado en publicar una ley en donde están tomando varios Estados una serie como referencia a esta ley, cosa que nos agrada a nosotros mucho. Esta ley se creó el 17 de agosto del 2012, convirtiendo a Michoacán en el primer Estado con una ley anti-bullying, dijo Sierra Arias. En Michoacán, señor gobernador, existe desde el 17 de agosto del año 2012 la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado. Una ley de vanguardia a nivel nacional, en la que su objeto fundamental es proteger y atender a los estudiantes de todos los niveles y de todas las modalidades, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, de cualquier tipo de violencia escolar. En este marco se lanzó el portal de Internet del gobierno de Michoacán, el cual fue rediseñado con el propósito de ofrecer una mejor información, servicios digitales más sencillos y ágiles, así como dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.